Llega a su mitad, primer lanzamiento en dirección hacia territorio del Jardina Central ¡Oh! ¡Se quedó con ella Austin Jackson! ¡Hay un out! Bueno y hace una entrada lo comentábamos, ¿no? Para lograr un juego perfecto y suele suceder en este tipo de hazaña Siempre se recuerda al juego perfecto y queda a un lado la jugada importante La jugada espectacular y acrobática que hemos visto una y mil veces que se repite En hazañas como esta, increíble el alcance, el cálculo milimétrico desastre de Cirujano Que tuvo allí Austin Jackson, demostrando el porqué Es uno de los grandes prospectos de todo el béisbol ¡Wow! Retirado Gruselanek Un motivo para, y valga la repetición de la palabra Para motivarse Armando Galarraga y terminar con esta hazaña Lograr los dos últimos outs que le restan Una bola y una side para Mike Redmond Impresionante, parecía que no le llegaba nunca a Austin Jackson Hace poco habíamos mencionado A Willie Mace Así la hizo Austin Jackson por el jardín central Una bola, dos strikes para Redmond Locura en el Comerica Park de pie, los locales Don Kelly entra como reemplazo defensivo en el jardín izquierdo Eso es lo que ha hecho toda esta temporada El manager Jim Leland, Galarraga Hacia el campo corto, Ramón Santiago Hay dos outs El último juego sin hit ni carreras de los Tigres de Detroit Justin Berlander frente a los Brewers Junio 12, 2007 Pero este va más allá Este está rayando en la perfección Sería el segundo latinoamericano en lograr esta hazaña El otro, el presidente Él es nicaragüense, Dennis Martínez Cero bolas Unistrike Para Jason Donald Galarraga La bola, Unistrike El receptor de Detroit es también novato Alex Ávila Nieto de Rafael Ávila Hijo del gerente general de estos Tigres de Detroit Al Ávila A ver Hacia la parte derecha Cabrera Galarraga Perchetto Wow, increíble No se puede creer Creo que hasta el propio corredor quedó sorprendido Increíble esto Bueno, y hay que verla, ¿no? Vaya honestidad la del árbitro, ¿eh? Se terminó el juego Sin hit Por supuesto, el perfecto Jim Joyce es el umpire de primera La vemos una vez más Me vas a perdonar, pero fue out, ¿eh? Vaya error Qué manera de dañar Una hazaña Señores, eso es out, pero por un paso Esto es increíble Para ustedes Para ustedes Para ustedes Que no le gusta la repetición instantánea En todas Las jugadas Si eso se repite Armando Galarraga Tuviera juego perfecto Pero eso es un out Pero claro Pero clarísimo Mira, ayer colocaba yo en el Twitter Los árbitros Están buscándose El Irrespeto Y la falta de credibilidad De jugadores Y managers Y no deja de decirle cosas Miguel Cabrera Y con razón Cada vez se ven, Ernesto Más y más reclamos Más airados Y por esto Y son los propios árbitros Los que están buscando Que le pongan repetición instantánea En todo Qué manera de dañar Un partido de béisbol Qué manera de amargarle O de manchar Un encuentro de béisbol No quiero Ni escuchar Lo que va a decir este hombre Después que vea la repetición No Lo que yo no quiero Es Saber cuántas veces Usted Va a ver Esa jugada En las próximas 24 horas Detroit Detroit se lleva la victoria 3 a 0 En un partido En el que vimos Un gran esfuerzo De Armando Galarraga Y que Estuvimos A eso De decir Armando Galarraga Completa Juego perfecto Es que ni siquiera Ernesto Fue cerrada Gran actuación De Armando Galarraga Le robaron Literalmente Un juego perfecto Regresamos De Armando Galarraga